Así que aquí estamos, con Rocky y Leoni. Acá estamos, en casa, como corresponde. Bueno, y cómo es esto de... ya lo doy por sentado, ¿no? Extrañar los shows, salir con esas giras hermosas y este vínculo que ahora lo tenés, pero de otra manera con tus fans. Sí, la verdad que es un impacto muy fuerte, ¿no? Que genera en uno por ahí, a veces es muy difícil de poder explicarlo al público porque esto es algo que yo hago hace muchísimos años, digamos de manera interrumpida. Entonces es como que, bueno, uno ya toma conciencia de que lo que va en este año y calculo que varios meses del año próximo no vamos a poder estar en actividad. Lo que genera, obviamente, un descontacto con el público en términos de cara a cara, ¿no es cierto? Obviamente entendible por esta situación mundial que nos toca vivir, pero bueno, no podemos dejar de sentir y de que nos duela esta situación, de que sintamos ciertos grandes vacíos, que lo tengo y justamente ayer, cuando subí una canción a mi Face, traté un poco, en pocas palabras, de expresarlo, ¿no? O sea, lo que uno extraña, el contacto del show, la adrenalina, el cantar, el equipo de sonido en funcionamiento, el sonido de tu voz amplificada que llega hacia el público, realmente es muy fuerte, es más fuerte de lo que se puede llegar a imaginar. Esto de, también, bueno, es irreemplazable ese vínculo, ese contacto cercano que se da entre un artista y su público. Pero bueno, hubo que agudizar el ingenio, afortunadamente a favor de eso tenemos también las redes sociales, bueno, tenemos los medios de comunicación, ahora yo decía en el anticipo, Rocky, estamos acercándole un poco al artista, a su gente, ¿no? Con este diálogo también. Sí, yo soy muy agradecido, la verdad que me quedó como muy positivo dentro de lo que fue estos últimos meses, la última nota que hicimos, que nos encontramos personalmente, que son cosas que uno hoy, la verdad que, es como que las valora muchísimo más, ¿no es cierto? Porque hoy, más allá de que hacer una nota al aire por teléfono también es maravillosa, porque es conectarnos, contactarnos, etc. Esa nota que salió espontáneamente en tu programa, realmente fue una nota muy linda y muy especial para mí, porque me sentí muy cómodo y nos metimos en temas realmente lindos donde uno considera de que puede ser un pequeño aporte, ¿no es cierto? Entonces, uno extraña mucho eso, por supuesto de que soy un convencido de que hay que hacer caso, de que hay que respetar, que yo estoy en mi casa y para lo único que salgo es para hacerle mandado a mis papás, que son grandes, y aprovecho para hacer todo para mi familia, y después nos damos acá sin salir y respetando todo lo que dicen, porque bueno, claramente la única vacuna, como dicen, es aislarnos y protegernos, ¿no? Eso está clarísimo, eso no es negociable, creo que estamos todos los que hacemos un poquito, digamos, hacemos shows y trabajamos con la gente sintiendo esta angustia que día a día está agrando un poco más, porque lo puedo observar de mis colegas, de mis colegas que los veo en las redes sociales, que obviamente primero nos arrancaron en las redes con entusiasmado y hacían shows en vivo y demás, y llega un momento que te empezás a ahogar un poquito y que empezás a también darte cuenta de que la gente también se empieza a desconectar con uno, más allá de las redes sociales, porque, digamos, es difícil mantenerlos ahí cuando vos podés contactarte por medio de un show en vivo. Entonces, la verdad que son situaciones bastante angustiantes, de verdad, lo digo, ¿cierto? Que se acumulan a no poder darle un abrazo a tu viejo, a tu mamá, a ver a tu papá de 84 años, que gracias a Dios los tengo con hermosa salud, que se le caen las lágrimas porque dicen que extrañan el abrazo, ¿no es cierto? Y que extrañan a los nietos, y que son situaciones, por supuesto, mucho más macro también, pero todo hacen como un combo, ¿no es cierto? Digo, eso te genera un vacío bastante importante, más allá de que tengo la suerte de tener un trabajo que está en la Ciudad de La Plata, pero lo pude hacer desde mi casa, por internet, y que trabajé muchísimas horas y que eso me ocupó tiempo también, pero bueno, la verdad que uno tiene un balance de montones de cosas positivas, donde gracias a Dios tenemos una casa cómoda, los hijos viven bien, como todo tendremos que ajustar económicamente todo, porque a todos esto nos afectó, a todas las clases sociales afectó, y nos encontramos de que, bueno, claramente nuestra situación va a ser achicar más que crecer, ¿no es cierto? porque yo también trabajo para Zadé, como creo que también te lo dije hoy en ese momento, y obviamente, ¿a quién le vas a cobrar un recibo Zadé si no hay espectáculos? Entonces, es complicado el tema, pero bueno, uno, gracias a Dios, no tiene la preocupación de que falte el plato de comida a tus hijos. Sí, sí, de la diaria, digamos, como tantísima gente tiene. Sin duda, pero claramente, esto nos afecta de manera muy importante a todos, y somos optimistas, por supuesto, creo que estamos convencidos que en el fondo del camino va a haber luz, y que vamos a estar más juntos, y que vamos a poder disfrutar de esos tiempos que te genera, de el valioso tiempo que te genera el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, eso te iba a preguntar, porque seguramente, en algún punto, más allá de lo angustiante, porque no tenemos que tenerle miedo a las palabras también, porque son momentos de angustia, ¿no? Seguro, sí. Pero, esto de parar un poquito, y decir, bueno, puedo repensar mi carrera a partir de cuando volvamos, post-COVID-19, a lo mejor para no subirte a la vorágine en la que seguramente estabas, con shows todos los fines de semana, que eso también, en realidad, te restaba el tiempo con tu familia. Sí, Diana, totalmente, es como vos lo estás planteando, creo que esto nos genera un reordenamiento mental importante que tiene, como te decía, lo malo es toda la angustia muy importante que tiene que ver con, encima, ¿viste? Somos muy, digamos, mi familia es muy del abrazo encima, aparte, ¿viste? Y se extraña mucho, ¿no? Digamos, se extraña un montón ese vínculo, pero, sin dudas, que de estas pausas, obligada, porque creo que lo único que a mí me podía frenar era esta situación que te obliga a frenar, porque sabemos que esto es cuestión de salud, yo venía a 180, con muchísimos shows, con una situación económica bastante complicada en términos del país, y la vorágine del tocar y tocar y tocar también, por ahí, no suena tan chiquita como la nuestra, hace de que uno, también, tenga bailes a veces que no están llenos, entonces, es por qué no decir, es mi idea, y es medio como una decisión total, la tomada es, hagamos uno o dos shows por mes, y, de la mejor forma, con la mejor, digamos, producción musical posible, ahora encima estoy con un proyecto nuevo, que ahora lo pusimos en stand-by, porque mi sala de ensayo está en la casa de mis papás, entonces, no puedo ir para allá, porque mis papás son grandes, entonces, estábamos tocando en vivo, con un teclavista en vivo, haciendo de todo tipo de música, yo estoy tocando, yo toco el bajo, también, y estábamos re enchufados, hasta que no, nos agarró el COVID, y nos frenó a todos, pero con esta gana de tocar en vivo, y que la gente escuche un sonido nuevo, un rock y renovado, siempre conservando mi estilo, porque el mío es muy propio, pero sí ampliando un poco un brazo más, en lo que es música característica, que la gente siempre me... yo escucho mucho al público, escucho muchísimo, mucho cuando la gente viene con una crítica, totalmente constructiva, y que te dicen, me gusta lo que haces, Rocky, pero no, me tocas un paso doble, por ejemplo, una milonga... Claro, también ampliar tu diversidad, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, hagamos un poquito menos, poder descansar un poco más, porque yo estaba descansando muy poco, estaba durmiendo muy poco, y esas son cosas que también afectan a la salud, entonces, creo que vamos a salir fortalecidos, Vivi, no tengo dudas de que sí, de que tenemos que estar unidos, de que tenemos que ser conscientes de que esto, la única forma que le ganamos es estando juntos, y bueno, abrazados a nuestros sueños, a nuestras situaciones que nos hacen bien. Sí, que retomarán los proyectos, a lo mejor, ya no tan ambiciosos, pero sí también, con paso firme, una vez que podamos superar todos juntos esto, así que también hay que mantenerse por eso, bueno, ¿qué viene después? ¿Qué? ¿Nos levantan el aislamiento, y todo lo que dejamos atrás, ya quedó atrás, y listo? No, 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 ahí, la vida continúa, ¿no? Así que, hay un montón de cosas por hacer. Por supuesto que sí, este es un momento donde, donde bueno, puede agarrar mi guitarra, puede ponerme a componer cosas, tengo un montón de cositas así grabadas, como para poder poner en el estudio, cuando podamos poner en marcha nuevamente, todo y que pueda viajar a Buenos Aires, a grabar con mi productor, este, y bueno, eran momentos que antes tal vez no lo tenía, para poder agarrar una guitarra, y componer una canción, bueno. Sí, bueno, mira, te hizo reencontrarte con, con el intérprete, por supuesto, pero también con el compositor. Claro que sí, también, entrando a desafíos, que son muy lindos para uno, tengo la suerte que mucha gente me escribe, me pide canciones, y uno se toma el tiempito para poder hacerla, antes por ahí no podía, este, asumir el tiempo para, el otro día me pidieron motivos de Abel Pintos. Bueno, es una canción que tenés que ensayarla un montón, este, Abel es un artista con un, la verdad, aparte de ser un grande, porque es un humilde de verdad, y bueno, cargado de talento, pero tiene un registro realmente, muy, muy, este, importante, entonces, bueno, la trabajé con tiempo, y ayer le regalé al público, este, bueno, motivos, vuelvo a repetir lo mismo, uno pone un celular en el frente, te pones con tu guitarra, tratás de que, de que salga lo mejor posible, pero, obviamente, es muy difícil que salga a la perfección. porque aparte no está la técnica, que debe estar a disposición del artista, cuando, cuando vos subís a los shows, o, o, este, estás haciendo tu práctica, y tus ensayos, eh, absolutamente, previos, obviamente. uno lo observa en la tele, cuando mira a los artistas. Sí, sí, ahora lo estamos observando con un montón, con el Zoom, con Skype, bueno, que se corta, que no está en piel, obviamente, pero bueno, esa, de todos modos, igual, esas cosas son, se pueden, este, sortear, como vamos a sortearla nosotros ahora, este, Rocky, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, este contacto, te agradezco que nos regales tu música. Y si te cuento los motivos, que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Si pasa luz de mi bandera, si te cuento la verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde la sinceridad? Confío más en vos que en tanto, lo que puede imaginar. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo para delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir, no quiero irme de este mundo, porque cosas por decir, no, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo para delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco y atrevido, yo te elijo mi destino, mi camino por seguir. Y sin saldo es solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que queda por vivir. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por nada, un camino sin final.